¿Qué factores o causas probables han incidido en el aumento de contagios que enfrenta Cauquenes? Bueno, en Cauquenes hemos tenido dos brotes laborales que ya fueron intervenidos por parte de la Seremia de Salud y grupos familiares de las personas que trabajaban en estas empresas, los contactos estrechos del grupo familiar han ido dando positivo, por lo cual tenemos varios clústeres familiares. Ahora, es importante destacar que el 81% de las personas que está positiva en Cauquenes está en residencia sanitaria el día de hoy y esta semana también comenzaremos a llevar a los contactos estrechos. ¡Gracias!